¡Hola chicos! Ok, lo bueno es que ustedes no escuchan el gran aplauso Probablemente me debí haber quitado, no me debí haber puesto los audífonos Hasta después de aplaudir para sincronizar el audio con el video Pero bueno, me siento así como... ¡Hola! Sí, tal vez Es que el problema El problema que tengo ahora es que creo que necesito comprar un tripié Otro tripié igual de grande que el de la cámara Pero para el micrófono porque es muy pequeño Entonces tengo que estar siempre en una superficie alta Entonces es un poco complicado aquí maniobrar esto Entonces por eso estoy así como... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Feliz día de San Valentín! Hoy, ahorita que estoy grabando este video Hoy es jueves 14 de febrero, día de San Valentín Así que feliz día de San Valentín Probablemente es posible que ustedes estén viendo este video el 15 de febrero Por cuestiones de logística es probable que no pueda subir el video el día de hoy Pero espero que quede al menos durante la madrugada del 15 Que si lo vemos de otro modo puede ser que es como todavía la noche el 14 Entonces es probable Si no, pues feliz 15 de febrero chicos Espero que hayan tenido un increíble día del amor y la amistad Ahora como ustedes obviamente son increíblemente importantes para mí He decidido hacer este video que ya les había puesto en mi Instagram Y en las historias de YouTube Y en la sección de comunidad Si no me siguen en Instagram Chequense en la cajita de descripción Ahí está el link a mi perfil Para que me sigan y puedan ver cuando posteo este tipo de cosas Pero bueno, les pedí que me dejaran su nombre Las personas que quisieran un saludo Porque de eso se va a tratar este video Lo único que voy a hacer es mandarles saludines a todos ustedes Porque realmente los quiero mucho Son muy importantes para mí Y dije, bueno, son como realmente los considero mis amigos Aunque no los conozca en persona Pero realmente los considero mis amigos Así que, pues sí, quería de cierta manera Agradecerles personal, personal, virtual, personalmente El ser parte de mi vida Ahora les pido Si ustedes quieren hacerme un regalo de San Valentín Voy a poner, en esta ocasión Voy a poner el anuncio De esos que salen en YouTube El anuncio de Google Al final del video Les pido que si quieren regalarme algo Dejen que corra el anuncio completo Cuando llegue al final del video Y que le den like Porque de esa manera apoyan al canal Entonces, si quieren Ay, me golpeé Si quieren Si quieren darme un regalo de San Valentín Ese sería el mejor regalo que me puedan dar Y bueno, vamos a empezar Porque son muchos Son muchos saludos Entonces Vamos dándole De verdad chicos Creo que nunca me habían Nunca me habían comentado tanto Voy a intentar Que no se me pase Ninguno de los que tengo Hasta el momento De ahorita Que es Jueves 14 de Febrero A las 12.32pm Así que si Su nombre llegó Después de esta hora Pues si Lo más seguro Es que no alcance A salir en el video Y voy a empezar Con los de Instagram Después Me voy a ir A los De YouTube En la historia Y después En el Los comentarios De la foto Entonces Si repito Su nombre Es porque Lo pusieron En varios lugares Porque después De 500 nombres No creo que me vaya A acordar Completamente De Si ya lo repetí O no Pero bueno A ver Vamos Vamos viendo Vamos viendo Oh Jesucristo Son muchos Pero muchas Muchas gracias Chicos Muchas gracias Por Por el Interés A ver Déjenme Llego Al final De De las Respuestas De Instagram Ok Ya casi Ya casi Ya ven Hace 24 Horas Ok Ok Ahora No había Abierto Ni una Sola Respuesta Ni le había Puesto Me En corazón A sus Comentarios Porque Así veo Para saber Cuáles Ya he abierto Y cuáles No Para saber Cuáles nombres Es decir Entonces Bueno Vamos a empezar Esperen Déjenme Saco Una Miniatura Un thumbnail Para Me trono el hombro Escucharon Ok Mejor ahorita Tomo una foto Porque Me va a tronar el hombro Otra vez De acuerdo Vamos a empezar Ok Raúl Acosta Colega Y seguidor mío Desde San Luis Potosí Un abrazo Igualmente Raúl Cristian Martínez De Instagram Saludos Cristian Michelle Rivera Desde Ecuador Me encanta Leer de donde son Yo Ok Tienen que decirme Sus nombres Porque si no Lo único que tengo Es su Username Entonces Por ejemplo Aquí es Eli Paredes Entonces Quiero suponer Que eso Si es un nombre Pero luego Si se llaman No sé Gato 123 No voy a saber Sus nombres Jade Valencia O quiero creer Que es Jade Valencia Saludos Yo por favor Ok Esto va a estar También un poco A David Cuellar Me tuve que meter Al perfil Para saber Tu nombre David Cuellar Brian Alejandro Rivera Desde Monterrey Saludos Berta Alina Desde Colorado Oh por Dios Me encanta Colorado Acabo de conocer Este año Como habrán visto Me enamoré María Taza Desde España Espero pronto Vernos por allá En verano Voy a ir Por aquellos rumbos Carlos Deix Ay Deixeyra Tiene una X Deixeyra Deixeyra Yo quiero un saludo Tuyo Emiliano Gali Es mi nombre Me llamo Rebeca Te quiero más Que al Coco Muchas gracias Rebeca Cristian León Saludos María Sánchez Mateos Tomás Serpa Tomás Serpa Sí Johanna Silva Todos ustedes Son de Instagram Chicos Ed Castillo Desde Querétaro Florencia No sé tu apellido Pero hola Florencia Un saludo Es el Caribe Mexicano De Israel Medin Me gusta mucho Leer de donde son Dayan Dayan Desde Chile Saludos Hasta Chile Abril Cos Efren Castillo Aquellas personas Que me dijeron Que no podían Contestar a mi historia No se preocupen Acepté todas las solicitudes De mensajes Así que Los tengo a todos aquí Cristian Escobedo Carlos 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 Mo No sé No sé Qué signifique Mo O bueno Cuál sea El El apellido Pero luego creo que es Martínez Carlos Mo Algo Martínez Eliana Villafañe De Santa Fe Argentina Itzel Fernández De Puebla Alejandra Moreno Joel De Costa Rica Pura Vida Lady Carolina Moya Antonio Capitán Marcela Dávila Gian Carlos Sánchez De Perú Andrea Cepeda Tocaya Roberto Pérez Sergio 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 Fit Es lo único que dice Oh Felicidades Por tu abdomen Tan marcado Amanda Llamas Un saludo A ti Y a tu bebé Daniel Fan Número Uno Gustavo Ponce Jorge Cruz De la Ciudad De México Saludos A la ciudad Más contaminada Del mundo Yocho A Casillas Jesús M M No sé Qué Ah Moreno Jesús Moreno Tato Lozada Nunca he sabido Si tu nombre Si tu apellido Se pronuncia Lozada O como Lozada No sé Un saludo Para Iván San Juan Y su novia Nicole Hermosilla De Chile Tengo varios Tengo varios seguidores De Chile Saludos Pablo Gallardo Ojalá nos veamos En el EDC Qué más quisiera Que nos viéramos En el EDC Chicos Pero este año Tristemente No voy a ir Al EDC Justo ese fin De semana Tenemos la competencia De mi gimnasio En el que doy Clases de gimnasia Entonces Ni como Si Hombre Si me agüita Pero que se la pasen Increíble Esther Vargas San Valentín Ah No Qué mensaje Cabo Martínez Qué tonta Jan Rivera Alejandro Valderrama Gonzalo García Ramón Ramón Mata Salúdame Porfa Ay No sé Cómo te llamas Amigo Javier Javier G Z Ángel Vargas Optimus Prime Saludos Optimus Prime Denise Palomino Rodrigo De Chile Ah Los chilenos Están haciendo Presentes Coco Ay ¿Por qué estoy Haciendo esto? Qué tonta Christopher Tapia De Ecuador Ya también Ecuadorianos También se están Haciendo Presentes Lucy Galván Leonardo Rojas Juan Córdoba David Desde Panamá Espero pronto Conocer Panamá César Pargas En realidad Espero pronto Conocer Todo Pero Específicamente Es probable Que mi novio Y yo Vayamos a Panamá Porque tiene Familia Allá Entonces Espero pronto Conocer Panamá Ah Por cierto Hoy me puse Una blusa rosa Porque es lo más parecido Al rojo Que tengo Y pues Como para estar En el mood Del 14 de febrero ¿No? Tomás Lorca Perenice Perenice De la Ciudad De México Itzel Gabriela Del Estado De México Daniel García Hughes Estrella Rubí Desde El Salvador Agus Agustín Torres Agustín Torres Quiero suponer Que es Agustín Torres Pero podría ser Agustín Torres Nada más Ismael Rodríguez Juan José Aguilar De Perú Gabriela González Ortiz Desde Colombia Manuel Manuel Alizota Manuel Alizota Miranda Me tengo que meter A sus perfiles Para ver si tienen Apellido Chicos Pero no Miranda Nada más Daniela Navarro Desde Colombia Diego Gerardo Flores Desde Monterrey Vicente Rives Vicente Rives Desde España Ay Vicente Casablanca Dice Él El perfil Disculpen Si escuchan Mi estómago Tengo Hambre Valentina Villegas Mándenme Dulces Para que se me quite El hambre Desde sus países Laura De Orizaba Veracruz Andrea Favila Tocaya Anies Camalave Desde Venezuela Kevin Kevin Piedra José Luis Martínez De la Ciudad De México Judá Hernández Qué bonito nombre Elliot Pérez Antuaga Ah Es para su Sobrino Creo Del sobrino De Gustavo Que le gustan Mis videos Saludos Elliot Me da gusto Que te gusten Mis videos Eduardo El Arriba Desde Mexicali Uy Sí Qué calor Ricardo Davila Carlitos Charlie Memo Rodríguez Desde Jalapa Veracruz Gladys Ah Pero le gusta Que le digan Cla Entonces Saludos Alma Yuneri Hola Mateo López Juan Cruz Pérez Desde Argentina Ah Jessy Tapia Creo que es Jessy Dice Saludame Pero no viene El nombre Entonces Jessy Creo que es Jessy Tapia Carlos Rodríguez Desde Lima Perú Victor Lee Desde Panamá Ya tengo Varias personas Que conocer En Panamá Brandon Corona Memo Román Lupita Quiroz Juan Manuel Hoyos Agustín Agustín Ezequiel Cano Desde No creo que no dice Ah si Desde Argentina Humberto Esparza Luis Saldaña Robert Luna José Eduardo Gómez Jessy Barberi Emilio Beltrán De Torreón México Ricardo Mejía Evelyn De Argentina Ah Esos Argentinos Andan Haciéndole La competencia A los Chilenos Yarumi Ortiz Antonio Vázquez Julián Rogas Raúli Díaz Ah De los Bands De Facebook No he abierto Todavía la Página De Facebook Chicos Es que lo estoy Pensando Todavía Porque No sé Si lo quiero Hacer Tan Público A la gente Que me Conoce Todavía Pero Lo más seguro Es que si lo Termine Haciendo Pero Luego Les hago Otro Video Contándoles Como mi Línea De Pensamiento Pero Está En Holt Carla Ibarra Romina Romina No sé De dónde Pero Romina Michelle Y a su Mamá Melina De Argentina Iván Guerrero Edgar Edgar Isaac Antonia No tengo Apellido Tampoco Antonia Rebeca Ortiz Yo Yo Andres León Fer Romero De León Guanajuato Axel Mata Fatima Román Bea ASMR Ok ¿Cómo te llamas Amiga? Constanza Constanza Y a su Novio Iván De Argentina Javier Llanes Desde Asunción Del Paraguay Corazón De Sudamérica Rodrigo Diego Pichardo Sergio Medina Pati Madrigal Janet Janet Bañuelos Alfonso Tela Tela Oz Es que me gusta Buscar sus apellidos Para que sepan Como a quien va Ergido Porque si Hijo Paquita Puede haber Muchas Paquitas Luis Carmona Diego Pinzón Fabio Fabio Martínez Gabriel Isaac Keila Duarte De Buenos Aires Noemi Tapia Desde La Ciudad De México Carlo García Ramses Gómez Emanuel Alexis De Estados Unidos Alan Pijotz Oscar Oscar Clarissa Clarissa Oh wow Lía Ávila Mándenme dulces Para no tener Hambre Xiomara Jojot Órale Xiomara Creo que se pronuncia Xiomara No Como Bueno es que no puedo Hacer el sonido Porque el micrófono Lo va a captar Muy fuerte Pero Como Xiomara Xiomara Jot De Argentina Eric Hernández Gary Fuentes Alex Ramírez Nathalie García Tomás García Aileen Aileen Martínez Roraima Sánchez De Venezuela Paco I.G. Alfredo De Guayaquil Ecuador Alan Jiree Gracias por ponerme Como se pronuncia Pau 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 Cast Florencia Desde Uruguay Farruquito Devin Grijalva Y a su novia Liliana Udave Medellín Colombia De tu fan Daniel De Medellín Colombia Elizabeth 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 5 Omar Samuel Francesc Bell Rebeca Marquero Katy Quintanilla Pepe Luis Daniel Lingan Y a Jocelyn Lucía Cervantes Marco Antonio De Brasil Me encanta El Portugués De Brasil Alessandra Cristian Ortega Ani Y a su prima Que se llama Karina Que fue la que le enseñó Mi canal Saludos a las dos Luis Antonio Díaz Irving Becerril Tania Sánchez Aileen Palafox Andy Moreno Fernanda Velázquez David Sandoval Raúd Paula Fernández Sazo De Argentina Elisa Valentina Felipe Vergara De Chile Fresia Fresia Madalenguitea Bueno para Fresa Alex Pérez Norman Norman Yo quiero mi nombre En San Valentín Nito Martín Domínguez Santi Saludos de Santi Para Isamar El amor De su vida Que bonito Kevin Campo Verde De Ecuador Ludmila De las Islas Canarias Oh por Dios Que exótico Andrei Zandate Irving Parfan Pablo Saldívar Ale Sáenz Jaguar XP No tengo un nombre Luis De Buenos Aires Argentina Majo Alonso Chiorlani Chiorlani Daniel González Paulino Rito Saidi Pacav Hola Saidi Carlos Carlos Ailén 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 Esperen Jero Jamón No sé Disculpenme Si Jamón Es un apellido Disculpen Mi ignorancia Adriana De Ciudad Juárez Renzo Alba Magaly Resendiz José Alan Morales Karen Mayo Monserrat Leyva Leonardo Sánchez Cristian De Chile Daniel Arzate Ariel Vázquez Fernando Sáenz Ángel Álvarez Un saludo Para mí José Alejandro García Ana de Asturias Arturo Garrido Carlos Villal Paso Desde Colima Fer El Camillero Ezequiel Pereira Isa Suriano De Chiapas De Ciudad De México Yuridiana Cervantes Calderón Carlos Mazariego Andy Villegas Roberto De Jesús César Amaya Manuel Patiño De Lima Perú Florencia De Argentina Mari Gaspar Miguel Cabrera Arianna Maya Daniel Espinosa Sofie Ailene No sé Qué pasó Chicos Se cortó El Vídeo Y No sé Por qué Entonces No me acuerdo No sé Hasta dónde Alcanzó A Grabar No sé No me di cuenta Exactamente En qué punto Se Cortó Entonces Voy a mencionar De manera Así Ridículamente Rápida Los últimos No sé Como Diez Personas Que había Mencionado Por si Acaso Se llegó A cortar Antes De eso Entonces Si pasó El nombre Así Como Muy Rápido Y es el suyo Les pido Una disculpa Por hacerlo De manera Tan rápida Pero Es que No sé Qué pasó O sea Realmente No sé Qué pasó Porque se Paró El video Pero bueno Eran Los últimos Que había Mencionado Eran César Amaya Manuel Patiño Florencia De Argentina Mari Gaspar Miguel Cabrera Ariana Amaya Daniel Espinosa Tiempo No está Reaccionando A mí Sofía Ayelen Donaldo Reina Y Esmeralda Suárez Ustedes Habían sido La última Tanda De nombres Y luego Se me cortó El video Entonces Bueno Voy a continuar A partir de ahí Ian Y unos Pulpitos Benjamín Sebastián Silva Amairani Marroquín Vicente De Chile Adán Paul De la Peña Gamaliel Campos Leire O Ley 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 No sé Cómo Pronunciar Eso Perdón Rocío Piclieca De Buenos Aires Lisset Marina Daniel Ramírez Martínez Natalia Molina Eliana De República Dominicana Solange Gómez Noemi Rodríguez Karina Romo Gómez Lía González Marvin De Guatemala Emilio Emilio El Chido No el que no es chido Emilio El Chido Andrea Rivera Zbac Zbac Zabka Traub Zabka Traub Arturo Acevedo José Juan Santiago García Salgado Nicole Vegas Ale Quintero Alexis Deyes Milena De Argentina Alfredo Alfredo Ch Alfredo C.H. Para Laura Y Lidia De Toluca Estado De México Lizet Calo Alexis Rolando Aarón Sosa Que me sigue Desde hace Cuatro años Piri Moreno Javier Borres Lina María Lugo Desde Colombia Valentina Sea Isaac Rodela Oli José Barrasa Oli Facu Galarza Roberto Silva Preña Kelly Tayana Emilio Castellanos Paula O Colibri Desde España Para Saludos Para Colibri Javier Vaquero Alias Ojitos Lindos Ok Penelope Julisa Flores Corazón Eres Corazón Pérez Acaso Eres Corazón Pérez Si Eres Corazón Pérez También En mi Patreon Hola Fiorella Fiorella De Lima Perú Carla Denise Que es Seguidora Mía En Tingles Muchas Gracias Por tu Apoyo Emilis Emilice Emilis Ponce Diana Laura De Monterrey Nuevo León Elvia Meléndez De Colombia Fabián García Parayare Perales Desde Monterrey Alberto Musquis Mar Villalobos Federico Luque Edson Romero Victor Payan Gary Ramos Ignacio Muat De Chile Alejandro Borja Maru Beboni Aileen Romero Eric A.K.A. Piquingo Valentina González De Chile David Arce Kevin Ortiz Israel Pascual Mari Carmen Rodríguez Zabdiel Padilla Iván Iván Talibán Eder Leonardo Eric Gómez Alondra Alondra Pero no tengo Apellido Edwin Estrada Coty Luarte De Chile Natalia Nati Venezolana Viviendo En España Andrés Castro Dallas Con Z Nancy Molina César Benítez Antonio Núñez China Porque tiene un nombre difícil de pronunciar China Milton Villarroel Abu Quintero Pero en el perfil dice Karim Entonces ya no sé Que nombre sea Octavio Rivera Laura Solesi Caroline Maldonado Rosy Ramírez Lulu Martínez Miguel Nava Andrea Espíes De Uruguay Magda Mirón Elías Méndez Raúl Rodríguez Florencia Blanco Cele Díaz Abraham Beade Leonardo De Colombia Charly Tellez Que cumpleaños Feliz cumpleaños Henderson Loaiza Pamela Barraza De Camargo Chihuahua Jorge Lara Zlenia Moon Adriana Palma Juan Camilo De Bogotá Kaylee Cela Dania Reyes Jaime Acosta Dona Dona Castrejón Ulises Torres Andrés Ortega De Guayaquil Ecuador Junwen Daniel Junwen Fernanda Ruiz Pedro Pedro Rico Edri Pic Montilla De Venezuela Diana Gutiérrez Nair Jiménez De Argentina Carol Pacheco Graciela González Valeri Vidal Desde Francia Alejandro Castro Gil Tinajero Liz De Brilloluna Victoria Castellano Cecilia Vázquez José Luis Quintero Estefan Ramírez Blanca RJ Cas De H Me sigues En mi primer video Dani Murua Desde Argentina Carolina Ballesteros Que ha visto Todos mis videos Unas diez veces Gracias Espero que vean Los anuncios Salvador Hernández Brian Pase José Rueda Martí Natalia Martí De Barcelona Inés Abeledo Arzai Se pronuncia Arzai De España Alexander GR Miguel Valdivia De Chile Hugo De Mota Amir Quiere un saludo Hola Amir Soy el chico De Chihuahua Chihuahua Que estudia En el Bechiera Todo el aguas Gabriel Hola Gabriel Gabriel Torres Alejandra Hernández Candy Prieto Willy Y Magda Teperico Sergio Martínez Fonseca Saludos Desde Tijuana Jairo González Omar Alejandro Chávez Quiero un saludo Vane Vane XP Gerson Lozano Dirm Daniel Rascón Leonel De Argentina Andrés Campuzano Y por último Lidia Martínez Ah no Tengo uno Más Tiempo Y Sebastián García Ok Hasta este Momento Chicos Esos son Todas Las Personas Que me Pidieron Un saludo A través De Instagram Entonces Bueno Como estuvo Bastante Largo Este video Únicamente Voy a dejar Los de Instagram En este Y voy a Hacer videos Aparte Para los De Youtube Espero De verdad Según yo No me faltó Ninguna sola Persona De los que Me mandaron El nombre A través De Instagram Excepto No sé Si perdí Una parte De los Nombres En el Momento En el Que se Cortó El Video Pero Bueno Les mando Chicos Muchos Saludos Muchos Abesos Abrazos Buenas Vibras A todos Ustedes Y También A los Seguidores De Instagram Que No Me Alcanzaron A Mandar Su Nombre Todos Ustedes Son Muy Especiales Para Mi Recuerden Seguirme En Instagram El link Va a Estar En La Cajita De Descripción Para Para Estén Al Pendiente De Este Tipo De Cosas Y Recuerden Regalarme Un Like En El Video De San Valentín Y También Unos Segundos De Su Tiempo Para Que Dejen Correr Hasta El Final El Anuncio Que Viene Al Final De El Video Y Nos Vemos Muy Pronto Con Más Videos Me Acabo De Comprar Un Le Compré En El Crucero Un Libro De Sopas De Letras A Un Señor Que Los Estaba Vendiendo Para Como Recolectar Dinero Para Una Buena Causa Entonces Pronto Estaré Haciendo Un Video Con Eso Por Lo Pronto Espero Que Hayan Pasado Un Excelente Día Del Amor Y Amistad Que Les Hayan Regalado Muchos Dulces Y Nos Vemos Pronto Saludos A todos Ustedes Chicos Y a los Que No Mencione También Mencione Mencione ¡Gracias!